...y ganar, que es la realidad que a nosotros nos falta. Hay que darle nomás y no hay que bajar, sino que hay que seguir luchando. Porque esta gente igual se merece triunfo, porque la gente la verdad que... ...lo viene apoyado siempre y eso es lo bonito que uno espera. Me imagino lo satisfecho que nos puede dejar a usted el recibimiento de la gente... ...cuando usted reaparece en este campeonato. Bueno, entreparecer para mí es importante, pero la forma que hoy día nos vamos... ...no es muy bueno porque, como te digo, acá tenemos que ganar y no se pudo. Elton se vino a parar bien y se nos complicó, así que hay que darle nomás... ...y no nos queda otra, hay que seguir sumándonos. Usted no está acostumbrado a no ser titular, Marcelo. ¿Cómo toma esta alternativa de ir al banco en el primer partido local? Bueno, a nadie le gusta en la banca, pero uno tiene que aceptar a todo lo que es el técnico. Él conversó conmigo a última hora que el equipo de la lección supuestamente. Pero uno tiene que aceptar todo, estoy tranquilo, ya me siento bastante bien... ...y he esperado realmente dar satisfacción a la gente como uno espera. Usted ya está al 100%. Sí, estoy al 100% y es que sí, no, nada. ¿Qué le dijo el técnico con respecto a este nuevo esquema de coquimónio con un solo delantero? ¿Qué alternativa o solamente esperará su recuperación total para reaparecer otra vez con dos delanteros? La verdad que no sé, este es el esquema que en este momento está haciendo él, que le dio resultados a Santiago. Y bueno, uno tiene que adaptarse a lo que el técnico pide. En este momento entró Juan Manuel Lucero que yo creo que lo hizo bien. Pero, como te digo, yo estoy tranquilo, espero hacer las cosas bien y entregarme al 100% como lo he hecho y estar tranquilo. ¿Le acomoda el sistema de solamente un delantero a usted en la eventualidad de que usted sea el titular? La verdad que es complicado jugar así, pero como te digo, hay que acatar lo que es el técnico, el tema conveniente es jugar así, hay que dar y meter nomás porque no podemos entregar nada. La verdad, le agradecemos Marcelo.